Sonría. Ok, tienes el flash drive, ve. Lo programé con un señuelo. Usará el historial de mi buscador para simular mi actividad en línea normal. Así que mientras en Shield Frank... Estoy visitando Reddit y Facebook... ¿Catrará los archivos de la misión de Word Defeats? Exacto, una vez que lo conectes, solo cuentas con... Tres minutos antes de que Shield lo note. ¿Has visto cómo cierras mis... Dos oraciones, lo sé, perdón, mala costumbre. Aunque parece estar inestable. Sí, está dentro de los parámetros. En realidad es emocionante. Ah, bien, me alegra. Ahora tenemos que ver la forma de abrir el panel. Descuida, prepararé algo especial. Eso hacemos nosotros. Listo. ¿En serio? Wow. Bien, ahora encuentra un puerto USB. Está bien. ¿Agente Simmons? Está bien, solo tranquilízate. Hola, agente Sidwell, señor. ¿Puedo ayudarlo? Un tubo de drenaje. Esperaremos allí. No puede ser mucho tiempo. Si usan el dispositivo nuclear, todos en la frontera están en riesgo. Eso lo sé. Y eso incluye a Marta y a Vlad. ¿Los llamas por sus nombres? Sí, solo decía que sus vidas están en riesgo, que nadie se sienta demasiado cómodo. ¿Por qué vienes a este corredor restringido a esta hora de la noche? Yo te preguntaría lo mismo. No, no. Simmons, concéntrate. Inventa alguna excusa. Solo quería ir al baño. Creí que eran dos a la derecha y uno a la izquierda, pero sí es aquí. Es un panel en la pared. ¿Por qué tienes acceso? No divagues. Solo di algo. Lo que sea. Tienes una cabeza increíble, ¿o no? ¿Qué? Me gustan los hombres y mi estatura, pero más pesados. Basta, cállate, basta. Agente Simmons, ¿tiene autorización para usar ese panel? Di que sí, que sí tienes. Sí, claro. Bien, genial. Por supuesto, lo tengo justo aquí en mi bolso. Ya me descubrió. Deja de hablar conmigo, te está huyendo. ¿Se está comunicando con alguien? Soy el agente Sidwell, necesito una esposa. Ay, perdón. No, por favor, lo hiciste. Bien, bien. Bien, bien. Le disparé al agente Sidwell. Bien, bien, bien. ¿Eso estuvo bien? Fue terrible. Eres algo increíble. Eso fue un colapso, Simmons. El alma buenas noches estaba ahí y yo... Necesitamos ayuda. Ve con May. ¿Con May? No, no. Escucha, tengo pocos minutos de acceso a la computadora central del hub para saber qué les pasó a nuestros muchachos. Ve con May, ¿entiendes? Dile que fue un accidente. Voy a ir al corte marcial. Espero que funcione.